¿Qué tiene que decir sobre que se te acusa de una muerte en San Juan de la Maguana? Dicen que te escapaste de allá, en la cárcel. ¿Qué tiene que decir sobre esa acusación, hermano? Déjame ver, muchachos, ¿cuál es lo que te ha pasado? ¿Es cierto que te escapaste de asesinar a un comerciante en San Juan? ¿Tiene familia aquí en Ojoja? Ya sí, en Ojoja, ¿cuánto tiempo tenía acá? Ya, mira, me van a entrevistar. San Juan de la Maguana. Y fue apresado en la mañana de hoy aquí. Lo depuramos por toda la vía pertinente hasta que comprobamos que ciertamente se había escapado del hospital de la Contra del 10 de abril de este año. Ya vamos a hacer lo correspondiente para enviarlo de nuevo de regreso al lugar que pertenece, que es la cárcel. ¿En qué sector fue apresado? En Arroyo Palma. ¿Se tenía entendido si es que llevaba un tiempo aquí? ¿Cómo dieron con él? Sí, teníamos información de que estaba visitando la provincia y esta mañana entró y tenemos la fuente activada y nos llamaron de una vez y firmó la presa. ¿Tiene una residencia que hay una habitación en el o algo? ¿Tiene familia? Tenía información de una mujer aquí que él visitaba con una niña de tres años. ¿En qué lugar? ¿Ahí mismo? Ahí en Arroyo Palma. ¿Con relación al obsiso, la persona, se tiene detalles ya sobre algún caso de 2017? Sí, tenemos los datos y que continuamente se van a asumir en su momento. ¿Se dice que él o otras personas participaron él solo? Sí, él manifiesta que el homicidio lo cometieron entre cuatro personas, los cuales hay tres, según él, que están guardando prisión en Najalle. ¿Y cómo se escapó él? ¿Se han dado cuenta ustedes qué fue lo que pasó en el hospital? Fingió una enfermedad, lo llevaron al hospital al Darío Contreras y el Darío Contreras aprovechó que el guardia se descuidó, lo durmió, no sé, y se escapó. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jiménez.